El coordinador de la Red Internacional de Promoción de la Economía Social y Solidaria señaló que desde esta organización han traído la propuesta de Consume lo que tu región produce, poniendo como ejemplo la comercialización de lácteos por empresas extrañas Nuestra propuesta desde el GRES, Grupo Red de Economía Solidaria desde Consumidores por el Buen Vivir, es Consume lo que tu región produce En recientes días hemos visto que algunas empresas que no son de la región han venido vendiendo leche en concreto, adulterada y que no contribuye al desarrollo y al crecimiento de la niñez ni tampoco al fortalecimiento de los huesos porque la buena leche contiene calcio, pero la mala leche no enriquece Es mala leche Es mala leche, como bien se dice Y lo lamentable es que esta es una práctica que se viene repitiendo año tras año Es decir, mientras existen políticas públicas y también de los padres y las madres para que se fortalezca la nutrición de nuestros hijos e hijas hay empresas que están vendiendo productos de mala calidad Entonces nuestra propuesta es Consume lo que tu región produce Creo que es necesario que se consuma directamente la leche el tarwi, la quinoa y muchos productos que son más saludables y se trata de contribuir porque esto contribuye al empleo local Si yo compro un producto que viene de Arequipa o de Lima pese a que soy arequipeño creo que lo más importante es alimentarnos con productos saludables y que de esta manera se genere capacidad intelectual Otro aspecto que también debemos de considerar que no compramos alimentos para llenarnos la barriga para satisfacer necesidades, sino para desarrollarnos intelectualmente ¿Cómo evalúa usted, economista, el hecho de que las políticas de gobierno también fomentan más el consumo de productos que se traen del extranjero y que hemos visto que vienen con larvas, vienen en mal estado teniendo aquí tanta producción local nutritiva? Es importante que el mercado funcione en el Perú El mercado no solamente está en los productores, sino también en los consumidores Entonces, cada una de nuestras familias debe de contribuir a que nos alimentemos de manera más nutritiva y rechazar los alimentos chatarra Ahora, ustedes se preguntarán, y todos nos preguntamos ¿Por qué es rico? ¿Por qué es agradable consumir un producto chatarra? Hay una combinación muy elemental Se agrega un montón de azúcar y un montón de sal Es como una droga Y esa droga es azúcar más sal Y esto nos hace más adictivos Nos convoca a consumir uno tras otro Entonces debemos de tener aquí el rol de la municipalidad de los periodistas, del colegio de nutricionistas, del colegio de médicos para que se enriquezca nuestra dieta Además que hay otro factor también economista El hecho de que los productos que vienen de fuera es destapar y consumir En cambio, lo nuestro tenemos que prepararlo y es tedioso Eso es cierto lo que usted dice Pero si el hombre prepara y si la mujer prepara y si los hijos preparan puede ser una forma de conversar Porque muchas veces nuestros hijos e hijas Ya no conversan con nosotros Esperan en la mesa sentados Se ponen a ver televisión El tablet O el tablet o el celular Y como ustedes se habrán dado cuenta Muchas veces el hijo ya ve mucha propaganda en la televisión y solamente consume lo que le dé estatus Ahora, tenemos que revalorar nuestra cultura nuestra alimentación Muchas veces los gringos son los que nos enseñan a comer la quinoa Nos enseñan a tomar leche Nos enseñan ellos Pero la publicidad y la propaganda nos hace olvidar la cultura de nuestros ancestros Hoy día, un niño justamente me decían hoy en la mañana De 11 años, se cae y se fracturó la pierna Cuando nosotros éramos niños y niñas Nos caíamos 10 veces Y no nos pasaba nada Hoy día estamos consumiendo productos que nos hacen daño Yo quisiera dar 3 palabras muy simples Porque este evento es de Economía Solidaria Y pregunto a través de vuestros canales y medios de comunicación lo siguiente ¿Quién de ustedes es especialista en Economía Solidaria? Y seguro que muchos de los cusqueños y cusqueñas dirán Yo no sé lo que es Economía Solidaria Pero yo le pregunto a ustedes, digno público del Cusco ¿Cuánto nos cobró nuestro papá y nuestra mamá Por darnos educación, salud, vivienda, ropa, alimentación Por 20 o 25 años que hemos estado en nuestra casa? Nada Eso es Economía Solidaria Economía Solidaria es lo que nuestro padre y nuestra madre Mi padre era del Cusco, Stanislao Luna, de Acomayo Y me mantuvo, ¿no? He sido un chico mantenido hasta los 20 o 25 años Porque nos dieron alimentación Eso es Economía Solidaria O sea, nuestra cultura andina Nosotros como serranos hemos practicado la Economía Solidaria Nuestro padre y nuestra madre están orgullosos porque no se murió ningún hijo Y hoy día podríamos decir que Ministro de Economía Puede decir que en su periodo de gobierno no se murieron Se murieron miles de personas Y creo que este es un aspecto importante que difundamos Que la Economía Solidaria no es la economía que enseñan en la universidad Es la economía de la vida Es la economía que se practica Y si los padres y madres hacemos que nuestros hijos e hijas nos ayuden a cocinar Y comprenderán lo difícil que es cocinar Lo rico que es cocinar Y no estarán comprando bolsitas de chisitos y chipes Gracias a todos Gracias a todos